Y yo bailo el rock Estamos aquí Sin poder decir Que todos son iguales pues no conoceremos Ahora el mundo ya se ha hecho un pueblo Somos la clase media Soy un rogaz de ella Sabemos que hay de todo pero que voy a ir con todos De los sueños posibles son para nosotros Y yo bailo el rock Y yo bailo el rock Y yo bailo el rock Y yo bailo el rock